Derechito al vicio, somos RCCCine y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing de más sobrecitos de Fortnite de la colección número 29 Megad, capítulo 4, temporada 2 de Flash Gondor, junto con un par de cartas de Pokémon chinescas, plastificadas, doradas, oscuras, de una versión bastante rara y única que ya llegó al país por parte de nuestros amigos de los chinos bazares, así que vayámonos derechito al vicio para ver estas dos maravillas en esta ocasión, pero antes que nada queremos saludar a quienes siempre están escribiendo y comentando cada uno de nuestros videos, mega saludos para todos ustedes, y este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de esta ocasión, que no son nada más y nada menos que Ibuprofeno, Ibuprofeno y Ibuprofeno 400, recordad que estas cosas solamente las pueden comparar los adultos cuando les duele la cabeza, cuando no quieren ir al trabajo o cuando se les parte un diente también, si o si se lo tienen que pedir al médico, recuerden pedir siempre los medicamentos a los médicos para que no te vendan cualquier cosa en cualquier momento, ahora si vayámonos derechito al vicio, vamos a ver que en un principio nos encontramos en uno de los bazares chinescos que siempre tienen o juguetes o cosas muy copadas, o incluso cartas Pokémon o de Yu-Gi-Oh, si tenemos mucha suerte, y nos encontramos con cartas sueltas, venden cartas sueltas como antes en el pasado, venían cartas sueltas de Yu-Gi-Oh, ahora venden las de Pokémon que en internet se están vendiendo por paquetitos de A10, con paquetitos cerrados, pero vos podés elegirlas acá en estos chinomercados directamente de A1, como vos quieras, primero tenemos esta versión dorada, que imita lo que fueron las cartas doradas de Pokémon que salieron en las últimas expansiones, tenemos el clásico de Binazor con unos 100 puntitos de vida, el primer Binazor que salía, vemos acá su imagen impresa, y acá el resto de la letra que si bien no se nota mucho en la cámara, se puede ver legible el Pokéfecto que tenía en su momento, y los 60 puntitos de ataque que tenía con el poder haz de luz solar, claro que si, y después, a ver, la parte de atrás, lo que tiene es que también se ve dorado, también se ve dorado con el simbolito de Pokémon, de las cartas oficiales, después tenemos la versión oscura, totalmente negra, que tenemos, por ejemplo, un Charizard GX con 250 puntitos de vida, que tiene acá el efecto del color Rainbow, del arco iris que tenemos en alguna de las cartas Pokémon, con los ataques en español, ataque de ala de 70, o tormenta carmesí, o el furioso poder GX, y después tenemos el Charizard VMAX, pero es el Charizard Oscuro, el Charizard Shiny, que tanto queríamos, el puntaje de ataque acá no salió, pero podemos ver que es la copia exacta de las cartas que vemos en los sobrecitos, con el poder cuchillada, garra de 100 puntitos de daño, o giga llamarada de 300, entonces vos tenés para elegir también, estas versiones oscuras, esta versión dorada, incluso hay una que es plateada, que es totalmente plateada, similar a la dorada que vemos a continuación, pero bueno, son buenas cartas, son buenas cartas que suelen ser las cartas más poderosas, o las que tienen el mejor arte alternativo, ya llegaron a la Argentina, y seguramente en los próximos meses se puedan traer más, puedan traer más de estas, o las geniales que son las de Yu-Gi-Oh también, amigos chinescos, traiganlas todas, claro que sí, y vamos a ver entonces ahora los sobrecitos de Fortnite 29, queríamos informarte sobre esto, para que las compres y ya saberlo en un mercado chino, y también, también para que veas que en internet capaz que las venden, pero obviamente, nunca pagues un sobreprecio, nunca pagues un sobreprecio en ningún producto, todo tiene un precio, que seguramente vas a saber, preguntarle a tu papá, papá, me conviene comprar esto, y tu papá te va a decir, y si vale lo mismo que un sobre, si, si vale dos, capaz que no, pero bueno, los que siempre conviene comprar, lo que siempre conviene comprar, son los sobrecitos de Fortnite 29, o los últimos, de las últimas colecciones, porque estos tienen un precio visible al público, que lo podés ver en sus publicidades, lo podés ver en su página oficial, siempre tiene un precio sugerido a la venta, para que en todos los kioscos, se mantenga más o menos igual, pero bueno, vamos a ver si en esta ocasión, nos sale la tan esperada carta de Gohan en modo bestia, la de la película, vamos a ver, como siempre, en los sobrecitos vienen 5 cartas, y la primera que nos encontramos es, el USG Ishimura, con 805 puntos de pura tecnología, un arma futurista, seguido de la buena de Hemlock, toda verdosa, toda hechicera, con 890 puntos de tecnología, seguido de, el Aladelta Combo Copter, un, no sé cómo decirlo, vos podés decir que es una especie de helicóptero, pero, está recontra cargadísimo, vos te tirás en un Aladelta así, y caes de lleno, este tipo tijero tiene 825 puntos de tecnología, seguido del Rouge Navigator, es el segundo Rouge que vemos en esta colección, tipo puño, con 990 puntos de tecnología, bien fachero con ese mega casco, seguido de, el Aladelta Red Raibon Army Aircraft, de los, de la patrulla roja, de la patrulla roja, de, su, de Dragon Ball Super, con 765 puntos de tecnología, tenemos su avionazo, ¿en la película había un avionazo? no me acuerdo, pero en el videojuego de Fortnite, claro que sí, vamos por el siguiente sobrecito, recordá que podés conseguir esta y colecciones anteriores en flashwonder.com.ar arrancamos con un Championship Jones, el Jones de la FNSS, con 945 puntos de pura tecnología, mira como te mira, remalón, con el fondo metalizado, seguido del saco de puños, del boxeo, un heavy bag de 750 puntos de tecnología, tipo tijera, seguido del piccolo, del piccolo mamado, este es el piccolo evolucionado, el piccolo naranja, con 945 puntos de tecnología, 805 de ataque y 750 de resistencia, es la carta 4939 de esta colección, si, si nos salió este piccolo, nos tiene que salir, el señor piccolo, no, nos tiene que salir, el Gohan, el Gohan que tanto esperamos, vamos a ver que la siguiente carta es un Aladelta Heisfal Flyer, que tiene su propio paraguas para caer con estilo, tipo tijera, con 820 puntos de tecnología, seguido de Leila Organa, pero esta es la Leila Organa ya cuando es adulta, la que vimos en la última trilogía, la princesa Leia ha evolucionado y ha comandado a toda la fuerza rebelde y a la nueva, al nuevo, se puede decir a la nueva república, claro que si, tiene 835 puntos de ataque y 875 de resistencia, ahora ya tenemos 3 tipos de Leias en esta colección, este sobrecito, claro que si, está buenísimo, porque arrancamos con un piccolo y terminamos con una Leia, vamos por el siguiente, a ver si tenemos la misma suerte, a ver si no, 5 cartitas, y la primera que nos encontramos es el Pico de Piccolo, los Handel's House, es la casita de Piccolo, lo tiene en la mano, con 825 tecnología, 800 puntos de ataque y 805 de resistencia, seguido del Pico Breaking Webs, el rompe olas, tenemos acá con tipo tijera y 850 puntos de tecnología, seguido de, el pasito de baile, Gunslinger Smoke Show, que dispara en el aire nuestro Naruto, que siempre se la pasa persiguiendo, o sea, que, tipo puño de 790 de resistencia, seguido de, el pico doble tax, para, va a pullear con de todo, tenemos acá, un pico doble tipo tijera, con 920 puntos de tecnología, bastante cool, y, tenemos el, TAR Hair, el corazoncito, guau, el corazoncito de TAR, un corazoncito bien gamer, bien de videojuegos, con 795 puntos de tecnología, y el valor de 1.900.000 pavitos, vamos por el 7 sobre, porque este fue, accesorios y un paso de baile, un sobre medio flojo, vamos por el siguiente, a ver si este si tiene más, más garra, más poder, 5 cartas, y, guau, 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 la primera que nos encontramos es, jejejeje, el graffiti de Pillsface, la carita de Pills, la carita de Banana, tiene 900 puntos de resistencia, la carta, 4914 de la colección, seguido de, una freestyle, una freestyle, tipo tijera, ya puesta para escuchar música y rapear con de todo, con 995 puntos de pura tecnología, bien poderosa, con un fondo de color bastante neutro, seguido de, tenemos el graffiti Strayside Eye, el ojo perdido de Stray, lo tenemos con y sin máscara, con 825 puntos de resistencia pura, tipo puño, seguido de, el Adonis Creed, tenemos otra versión de Creed, acá, la primera la podes encontrar en la caja, en nuestro unboxing anterior, donde es un mega unboxing de un montón de sobres, y la caja de la colección 29, pero acá tenemos un segundo, Creed, más furioso, a punto de tirar un gancho con de todo, con 890 puntos de tecnología, seguido de, el Hamster Cabbie, el Hamster Cabbie tiene 775 puntos de resistencia, tenemos acá este graffiti del Ratatouille, que maneja un taxi, jajaja, o un Cabify capaz, y vamos por el último sobrecito, a ver si ahora si tenemos mega suerte, a ver si nos sale el tan esperado Gohan, tenemos que ver siempre cuáles son las cartas que nos faltan de las colecciones anteriores, para ver si en algún parque, o en algún lugar de intercambio de cartas, las podemos conseguir, y tenemos al Piccolo, nuevamente mamadísimo, pero en una versión, miren, con un fondo metalizado de color verde, claro que sí, el Piccolo, el número 4939 de esta colección, lo tenemos acá, en tipo palma y metalizado, seguido de, el paso de baile de Scout Regiment Salud, de Spider-Man, tipo tijera, de 765 puntos de resistencia, ¡no! No sabía que estaba acá, pero sí, tenemos la Ochaco Uraraka, la Ochaco Uraraka de Mejiro Academia, con esos ojitos enojados, la piba de la gravedad, Uravity, es el nombre de su forma de super heroína, la tenemos con 905 puntos de resistencia, 850 de ataque, y 710 de tecnología, ¡sí! ¡Qué genialazo! La carta 4913 de esta colección, este sobre la rompe con de todo, vamos a hacer la siguiente que tenemos, el Picosluck Troward Rifle, un rifle que parece más una garita de Harry Potter, con 905 puntos de tecnología, y la última carta de esta tanda es... Bueno, no fue tan sorpresivo, es la mística, la mística rabiosa, con 940 puntos de ataque y de tecnología, pero, bosta, sí, no! Este sobre tiene a Piccolo y a la Uraraka, te digo, ya compite completamente con el sobre donde estaba Leia, ¡claro que sí! Pero bueno, entonces este fue esta tanda, encima, encima sabemos que hay cartas, sabemos que hay cartas de... de Attack on Titan en esta tanda, en la colección 29, así que vamos a buscar más sobres, vamos a seguir haciendo unboxings, vamos a tratar de conseguir las cartas que nos faltan, ¡claro que sí! Somos C-R-E-C-S, y esperamos que esto te haya informado, entretenido, hecho pasado el rato, hecho escupido el mate o el Nesquik, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, derechito al vicio, muchas gracias por seguirnos!